Un nuevo Chile es posible, si nos ponemos a trabajar El futuro está en tus manos, participando como uno más No importa de dónde vienes, lo que importa es lo que quieres ser Marco por ti Marco por ti Un nuevo Chile es posible, hazlo por ti, hazlo por mi Un nuevo Chile es posible, donde mis sueños pueda alcanzar Quiero cultura, quiero igualdad, quiero confianza, quiero verdad Si avanzamos todos juntos, Chile vamos a cambiar Marco por ti Especial lo que deseo, lo que veo, por lo que peleo Hazlo por mi Entra tanto por mejorar y quiero a alguien en quien confiar Hazlo por mi Un nuevo Chile es la decha, ahora es el futuro Marco por ti Un nuevo Chile es posible, hazlo por ti, hazlo por mi Marco por ti Expecial lo que deseo, lo que veo, por lo que peleo Hazlo por ti Un nuevo Chile es posible, hazlo por ti Quiero a alguien en quien confiar Hazlo por ti Hazlo por ti Gracias por ver el video.